Exactamente 16, 16 minutos y seguimos entre la A a la Z hasta la hora de 18, tenemos visitas tal como todos los días, es un hábito para nosotros tener visitas en casa y ya lo habíamos anunciado también cuando arrancamos el programa de hoy, está Janina Ferreira con nosotros, que tal, muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, no, no, el gusto es mío, feliz año además que estamos arrancando el año, así que muchas gracias por la invitación y feliz año a vos y a la audiencia. Igualmente para vos por cierto, un año que arranca calentito climáticamente hablando porque tenemos una semana de mucho calor, pero también si hablamos del humor social, recién estábamos pasando las principales noticias que se generaron hasta esta hora en Buenos Aires y bueno, realmente más allá de lo que se difunde, porque no todo se difunde, hay como una gran movida, una gran efervescencia en este momento. Y aquí en Venado Tuerto también se lo está viviendo, Janina, ¿no? Sí, sí, tal cual, no es ajeno el clima en lo político, económico, en lo social, con lo que pasa acá en la ciudad también. Bueno, ni hablar del clima con el calor y las altas temperaturas. Pero sí, bueno, es a tono un poco con lo que viene sucediendo con este nuevo gobierno que tenemos y con, bueno, las últimas decisiones que, como vos bien decís, han trastocado un montón de cuestiones que no solamente, digamos, ha atravesado todo. Creo que por primera vez estamos frente a un proyecto que ha atravesado absolutamente todo y ha tocado no solo lo político, sino también lo económico, lo jurídico, lo social. Tengo la sensación que es un gobierno que de un plumazo ha empezado a desordenar la vida de mucha gente que inclusive los ha votado. Claro. Digo, lo más loco de todo esto es que por experiencia, no solamente como argentino, sino como experiencia universal, uno sabe que destruir se destruye rápido. Y luego reconstruir lleva una vida completa o más, a veces, ¿no? Una vasta generación. Sí, tenemos experiencias además nosotros en la Argentina. Claro, claro, por cierto. Yo el otro día recordaba con un grupo de compañeros con los que solemos juntarnos y hablar y uno en la vida familiar también, y en los grupos más de amigos, si se quiere, recordar un poco la experiencia del 2001. Con las connotaciones que tiene esta y las circunstancias que tiene esta etapa, que no tienen tanto que ver con el 2001, porque había otras cuestiones y otros factores, pero digo, en esta cosa de repetir fórmulas y de aparecer personajes en lo político que habían estado en el 2001 cuando todos decíamos que se vayan todos, y hoy vuelven a aparecer. Bueno, nos demuestran además de eso que nunca se fueron, que siempre estuvieron ahí al acecho. Sí, sí, la famosa casta. Digo, no habremos sido lo suficientemente astutos como sociedad, me refiero, ¿no? No como un sector, sino como una sociedad en su conjunto. Darnos cuenta que estaban ahí, que estaban ocultos en algún lugar y operando y maniobrando, digo, ¿no? Sí, igual, igual. Nos debemos una autocrítica fuerte en ese sentido. Yo trato de distinguir algunas cuestiones, no poner el foco y el eje en que si la gente vota bien o mal, porque, insisto, con esta cuestión que para mí es importante de pensar que nadie vota para que le desordenen nada. Al contrario, la gente vota con una esperanza. Pero si en algún plano hay que hacer esta autocrítica a nivel social, ¿qué nos pasa cuando precisamente lo que vos decías al comienzo? Repetimos historias de cuestiones y de experiencias que ya tuvimos y que sabemos cuáles fueron los resultados, porque además tenemos esa ventaja, si se quiere. Yo me detengo en esto que decías recién, ¿no? Y que me parece sumamente interesante. No se trata de juzgar cómo vota la gente, sino de analizar y analizarnos, digo, preguntarnos, cuestionarnos a nosotros mismos, no al prójimo, sino a nosotros mismos, cuál es el rol y la responsabilidad que nos cabe en esta cuestión de, de alguna manera, permitir determinados olvidos que nos ponen y nos arrojan allá por 1900, digo, ¿no? Claro, claramente. O sea, cómo no detectamos esos gérmenes. No es si la gente vota bien o mal, es mucho más profundo. Sí, es un ejercicio de memoria. Claro, porque, digo, de último el voto es una situación casi coyuntural, es el final de un proceso que se ha ido dando. Y ahí te sumo que me parece que tenemos una democracia que yo creo que hoy está en peligro con este proyecto de país que aparece y que irrumpe y trastoca todo lo que te decía antes, pero una democracia también que no había resuelto y que no ha resuelto demandas históricas que también tiene el pueblo. Y a lo mejor también hay un punto a analizar, digo, ¿qué ha pasado? Que pareciera que hay educación democrática solamente como el ejercicio de ir a votar y después pareciera, digo, con esto no estoy juzgando nada, digo, si te acompaña en este análisis de ir pensando, que pareciera que hay una educación o una conciencia democrática solamente a la hora de elegir y después pareciera que nos olvidara. Exacto. Quizá tenga que ver un poco con eso y ahí también la responsabilidad, no solamente en lo individual, en lo colectivo, en las instituciones, en los gremios, en los mismos partidos políticos, en los tres poderes, digo, que tiene la República. No sé si a vos te pasa, pero a mí me ocurre algo extraño, ¿no? Escucho como que está todo muy confundido, como que se confunde el Estado con la dirigencia, la dirigencia con lo político. No siempre la dirigencia son los partidos políticos. De hecho, la gran mayoría a veces no lo son. Sí, tal cual. Y bueno, nada. Bueno, hoy tenés dirigentes sociales que yo creo que en la Argentina han tenido un rol fundamental en la contención de sectores populares que muchas veces son los más golpeados y creo que, por eso te marcaba una diferencia que no es lo mismo que en el 2001, porque vos te acordás que en el 2001 había un reclamo de contención social y de sectores populares, más allá de lo que termina sucediendo con la clase media, el corralito y todo lo que ya conocemos del 2001. Tengo la sensación que en aquel momento, o el recuerdo, que en aquel momento había también una demanda. Digo, este lema y este cántico que escuchábamos de Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Digo, había una demanda también de los sectores populares que no estaban contenidos con ninguna herramienta del Estado en aquel momento, cosa que yo creo que en este momento sí, no digo que sea suficiente, ni que esté bien, ni que está mal. Digo, estoy narrando situaciones que me parece que hoy, con la irrupción de este proyecto político que trastoca absolutamente todo y que yo creo que pone en peligro, también hemos discutido si es, se pone en peligro la democracia o la república, digo, con esta cuestión que vos marcas también tan claramente de no tener, o tener confundido esto de los poderes, del Estado, las funciones, qué hace el Congreso, qué hace el Ejecutivo. Y creo que en ese caldo de cultivo, si querés, ha irrumpido hoy un proyecto político en la Argentina, si se lo puede llamar proyecto político, porque tengo la sensación que es más una cuestión económica, hemos visto claramente como este paquete de leyes que llega hoy al Congreso, donde también está metido el decreto de necesidad y urgencia, se ha viralizado como había sido escrito para otro candidato u otra candidata, con lo cual uno puede creer legítimamente que era indistinto quien estuviera, había un modelo de país y un proyecto económico que tenía que llegar y creo que había un caldo de cultivo, entre comillas, propicio para esto. Bueno, creo que precisamente una de las cosas que nos pasa es que no sabemos tampoco en función de eso, que no distinguimos de Estado, de dirigencia, de partidos políticos, de democracia, va todo adentro de una misma bolsa, mezclado y termina en ir y votar por el primero que se te cruza en la cabeza o por el que más viste en la tele o en las redes. Y por una cuestión no resuelta también del medio, la gente no resuelta del medio. Pero yo creo que eso es consecuencia, toda esta confusión que hay y que hay desde hace bastante tiempo es consecuencia de esa desculturalización que a lo largo del tiempo se fue dando. Y surgen, como vos decías, por allí expresiones que a veces da lo mismo y no alcanzamos a entender que mucho más allá de los nombres y las figuras y quién ves más en la tele y quién ves más en las redes, hay proyectos, un proyecto de país que va hacia el norte y otro que va hacia el sur, para decirlo, ¿no? De alguna manera. Sí, tal cual. Creo que eso no llegamos a verlo de ninguna manera. No, y sí creo que uno empieza a tener más conciencia, si se quiere, cuando aparecen las consecuencias de esos proyectos políticos o económicos o esas direcciones de algunos que miran a las grandes mayorías, otros que miran a las corporaciones, otros que ponen el foco más en lo humanístico, otros que ponen el foco más en lo económico. Digo, cuando empiezan a después, en ese andar de esos proyectos políticos, aparecer las consecuencias, creo que ahí se empieza a tomar real conciencia. Pero insisto que no hay que hacer un juzgamiento tampoco de la gente a la hora de votar, del pueblo a la hora de votar, porque puntualmente llegamos a un contexto donde la cuestión de necesidades básicas estaba sobre la mesa, había que resolverlo y no se resolvió. Entonces, me parece que el tema es que tampoco se puso en la agenda ahora. Y la gente votó para eso. Yo no sé si la gente esperaba una desregulación económica, no sé si la gente esperaba que se derogue la ley de tierras, digo, con toda la discusión que puede llevar eso y el debate. Claro, obviamente. No sé si esperaba eso. Creo que esperaba algo más sencillo como es, quiero saber cuánto va a salir el kilo de carne para ir a comprarlo tranquila, quiero saber cuánto voy a cobrar de sueldo, quiero saber cuánto va a ser mi jubilidad. Un poco más de previsibilidad y no tanta rosca y esta cosa donde también se ha perdido la dirigencia política y la dirigencia sindical quizá también. Y ha habido una distancia enorme y ahí es donde se genera esta circunstancia donde irrumpen quizá estos proyectos que hoy, bueno, los tenemos. Janina, permíteme preguntarte, en función de tu experiencia como dirigente estudiantil en su momento, como estudiante, luego, bueno, ha sido escalando, digamos, posiciones dentro de lo que tiene que ver con las estructuras, en el caso tuyo, netamente relacionadas con lo jurídico. Entonces, yo pregunto, pero mucho más allá de eso está la persona, ¿no? La percepción que tenés como vecina que sale y que hace los mandados y todo lo demás. ¿Vos viste en algún otro momento de tu vida dos efectos que se producen? Uno, que sea todo un corte tan abrupto de un ritmo, es como ir, digamos, paseando y que de pronto te obliguen a correr o como ir corriendo y que de pronto te frenen, digo. Un cambio tan brusco y esa cosa que justamente genera, que mucha gente que hace un mes enloquecía, hoy ya no, detrás de un proyecto. ¿Te pasó alguno? No, la verdad que tal cual lo describís vos y lo que estamos viviendo y conociendo en este poquísimo y cortísimo tiempo que tiene este proyecto político. No, no de esta manera, ni en términos jurídicos, si se quiere, de conocimiento de lo que es la profesión, ni en términos políticos, ni en términos económicos, ni en términos de persona común de a pie que lleva a los chicos al colegio, que de repente te aumentan todos los precios de los útiles escolares, como supongo que va a pasar ahora cortito, nomás en febrero, marzo, las cuotas de los colegios, el acceso a la salud, los medicamentos, digo, de esta manera que haya atravesado absolutamente todos los niveles de la vida de cada uno de nosotros, yo con 47 años no lo viví nunca. Por lo menos del registro que uno empieza a tener y del compromiso también que empieza a tener en esta cosa de conocer qué proyecto político va a votar, conocer un poco las plataformas y las propuestas y demás. De esta manera, no. Y la enorme cantidad de frentes de conflicto que abren, digamos, a partir de la cantidad de intereses comunes del bien social, digo, que se están tocando, ¿no? Porque vos toques donde toques ahí. Quizás es el interés que haya sido un paquete enorme de leyes, todas juntas, todo mezclado, que trastoque absolutamente todo y que no nos permita poder focalizar y distinguir. Porque sí creo también que hay temas que tienen que ser debatidos. Hay cuestiones con la educación que tienen que ser debatidas, cuestiones con la salud que tienen que ser debatidas, cuestiones con la economía, tienen que ser debatidas. El tema es la forma. Por eso yo insisto en esta cuestión de cómo, de repente y brutalmente, y para mi punto de vista, inconstitucionalmente, intentan meter a través de una herramienta que está prevista en la Constitución, pero que no reviste... Artículo 91, ¿no? Exacto. Pero que además, puntualmente en el decreto en el C de Urgencia, digo, hay dos características que tienen que darse, la C de la Urgencia, o cosas que no lo son y que si a lo mejor hubiera temas, que pongo un ejemplo muy cercano que tuvo que ver con la pandemia, que hubiera temas o una catástrofe natural o alguna cuestión que acreditara la urgencia y que además, una cosa que para mí es absolutamente importante es que hubiera imposibilidad de sesionar del Congreso. Porque la función del decreto en el C de Urgencia tiene como un núcleo ahí, como un ADN, digamos, que es precisamente cuando hay imposibilidad de que el Congreso sesione, cosa que no sucede. Entonces, la verdad, no hay necesidad, no hay urgencia. Hay un Congreso que si se lo llama sesiones extraordinarias, puede sesionar tranquilamente. Y hay un paquete de leyes que trastoca absolutamente todo, que legisla en materia que tampoco se puede legislar a través del decreto en el C de Urgencia. Que además va por más, porque la ley Omnibus pide que se le deleguen facultades legislativas. Entonces, la verdad que quizá todo este boom de cosas jurídicas, económicas, sociales, sea precisamente para impedir discutir cuestiones puntualizadas y que son necesarias. También esto nosotros tenemos que decirlo. No hay que tener miedo al debate, decir no, 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 el famoso status quo y que nadie se modifica. No, hay cosas que son muy dinámicas que se tienen que discutir. ¿Crees que en este momento hay posibilidad de debatir del otro lado o hay una voluntad de debate del otro lado? Porque, por ejemplo, ayer lo escuchábamos al vocero presidencial, lo escuchamos en realidad todo el día y a cada rato, sí, todo el día y a cada rato, a Manuel Adorni y decía esto de que, listo, el que quiera venir, que venga, pero no tenían un gesto de apertura de decir nosotros también podemos ir. Porque un diálogo se produce cuando tanto vos, o sea, a ver, yo te llamé para que vos vinieras aquí y vos viniste aquí. Sí, hay una cuestión de cada uno de poner una parte. Ahora, si el otro dice por interpósita persona que quiere hablar con alguien pero no hace nada para hablar con alguien, yo al menos entro a sospechar, digo, ¿no? Yo creo que el Ejecutivo tiene una clara idea de gobernar a través de este mecanismo que es de los decretos de necesidad e urgencia, intentando de alguna manera que se asuma al poder público a través de pedir que se le deleguen facultades legislativas, con lo cual en ese poder puntualmente el Ejecutivo tal como está conformado hoy y con lo poquito que hemos visto estas pequeñas muestras que hemos tenido no hay mucha posibilidad de debate ni de diálogo. Pongo toda mi esperanza en los otros dos poderes que nos quedan. El poder legislativo y el poder judicial también. ¿Tenés confianza en el poder judicial en este momento vos que sos una mujer de leyes? Sí. ¿Sí? Porque está muy insacurida, está muy golpeada. Tengo confianza en el poder judicial porque el poder judicial está conformado por hombres y mujeres que son absolutamente capaces y que han hecho carrera dentro del poder judicial. Creo que también hay que hacer alguna crítica ahí, probablemente alguna reforma. Digo, en este contexto puntual y para este tema puntual, hasta te diría que yo tengo más fe, si se quiere, y si vamos a usar una palabra, o creo que el poder judicial va a tener un papel fundamental y creo que va a ser el que pueda terminar poniéndole un freno a este decreto. Una especie de límite. Creo más en el poder judicial hoy que en el poder legislativo. ¿Epa? ¿Por qué? Creo que está más, porque tengo la sensación que está más, inclusive que ha perdido, en esto que hablábamos antes, de esta distancia que se ha generado entre la gente, que la gente ha perdido. Y puede ser que haya perdido legitimidad. La gente dejó de creer. Digo, por algo entró el discurso de Milay también, de la casta. Digo, no fue casual. Entonces, algo de eso sucedía también, esta distancia con la gente. Y con esto no quiero decir que esté cancelado. Todo lo contrario. No, por supuesto que no. Creo que el Congreso tiene un rol y un papel fundamental. Sí, nada más y nada menos que en primer lugar recuperar la credibilidad de la ciudadanía. Y hoy también tiene una responsabilidad de frenar y de tratar este tipo de temas. Pero puntualmente, y resalto esto porque si no, puntualmente, con el decreto de necesidad e urgencia, y es más, hace nada, un ratito, se había viralizado también la noticia de que la Cámara Nacional, la Cámara de Operación del Trabajo, le hizo lugar a la medida cautelar de la CGT. Sí, sí. Así tanto. Entonces, ahí es donde, yo que por ahí conozco un poco más el paño por la profesión y demás, ahí es donde te digo que me parece que el Poder Judicial va a tener un rol importante, donde creo que va a poder ponerle un freno y lo que acaba de suceder quizás sea una punta de lanza. No te olvides que además también está el tema por la demanda de la provincia de La Rioja, el gobernador, con la competencia extraordinaria, con la competencia que ya tiene la Corte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que esto que acaba de pasar va a ser punta de lanza para que el Poder Judicial pueda actuar conforme a la ley, que es lo que estamos necesitando. Bien. Yanina, y aquí en Venado Tuerto también hay movidas en ese sentido, ¿no? Lo cual me llamó la atención, por cierto, porque sabemos que Venado Tuerto es un poco apático a todo esto. Hay al menos dos agrupaciones que se están reuniendo por cuerda separada de las que yo sé. Por un lado un movimiento de artistas que tiene que haber y por el otro lado un grupo de vecinos que se autoconvocaron para decirlo de alguna manera desde el primer momento, desde la noche que se leyó el DNU. Contame un poquito de eso. De la cadena nacional donde conocimos el decreto de necesidad y urgencia, el que yo tengo conocimiento de lo mismo y además de mucha gente que por ahí no lo está haciendo de manera organizada si se quiere, como estos dos movimientos que vos mencionás, pero que también tiene la sensación y esté esperando que un poco, bueno, ver cuál va a ser el destino de la vida de cada uno de nosotros. Puntualmente en Venado yo celebro que esto haya sucedido y porque además hubo una cuestión fundamental desde el comienzo que es no hay banderías políticas, no hay fuerzas políticas, si bien hay representantes de distintas fuerzas políticas porque estamos por todos lados y porque es sano y está bueno que así sea, cada una de las cuestiones que se debaten, que se charlan y las que nos autoconvocó de alguna manera o nos llamó de alguna manera tuvo que ver con una cuestión fundamental que es está en peligro la democracia. hay un avasallamiento absoluto hoy de un decreto de necesidad y urgencia y una ley ómnibus como se ha llamado comúnmente donde la idea es la suma del poder público en una sola persona que no haya debate, que no haya discusión, al que no le gusta que se joda, digo, han aparecido cuestiones gravísimas que no sé si es de gente que ignora absolutamente el derecho a estas cuestiones que han aparecido a la reunión de más de tres personas que tienen que pedir permiso y todas estas cuestiones la verdad que no sé si son de alguien que ignora el derecho o alguien que no le importa absolutamente nada o que cree que tiene la legitimidad de hacer cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Me llena a provocación o a exceso premeditado. ¿Qué quiero decir con el exceso premeditado? A ver, voy por todo, voy porque no se reúnan ni siquiera tres personas para que después me den el gusto de que pongan un límite igual pero que limiten de alguna u otra manera. Es decir, que alguien salga y diga no, no, tres personas sí pero sí se pueden reunir pero le vamos a... ¿Viste esa cosa de negociación? Vamos a cerrar en que se pueden reunir 30 personas en la calle. Bueno, ya estás poniendo un límite. Te digo, Fernando, la verdad que no quiero... Sí. Pero para mí es de una ignorancia absoluta porque el derecho a manifestarse es un derecho constitucional y es un derecho que no solamente está previsto en nuestra Constitución Nacional sino en pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional. Claro, a los cuales esto significa a los cuales adhieren nuestra Constitución. Absolutamente y tienen jerarquía constitucional. Digo, no todos los pactos internacionales la tienen pero puntualmente el derecho a manifestarse está dentro de los tratados que tienen jerarquía constitucional. Entonces siento que hay una ignorancia y un desconocimiento del derecho que a mí también la verdad me aterra desde ese punto de vista. Y creo que tiene que ver con esta cosa de que bueno, si pasa, pasa. Digo, la verdad que me parece de un desconocimiento absoluto. Por eso ahí hay un rol fundamental también del Poder Judicial. Obviamente el Congreso volvemos a lo mismo, lo tiene que debatir, lo tiene que tratar. Es el lugar por excelencia de la democracia pero el Poder Judicial va a tener un rol ahí fundamental. Janina, los otros días justamente me tocó evitar, recortar y me hiciste a pie en la actividad cuando fueron al Consejo. Estuviste así, ¿no? Sí, estuvimos. Bueno, ¿qué sentís que pasó ahí? Digo, a ver, estuvo charlando con nosotros Bruno Tadí ese mismo día, estuvo Bruno, estuvo Juan, ah, lo viste el programa. Bueno, listo, ayer estuvo Roberto Meyer, el tío Meyer, que también estuvo acompañándose. Sí, exactamente. Digo, referentes de distintos sectores porque si se quiere ninguno de los tres está en el mismo espacio político puntual, ¿no? ¿Por qué sentiste que pasó en el Consejo? Porque algo pasó allí, digo, hubo un crack, hay un antes y un después de ese día. puntualmente el tema del Consejo, nosotros fuimos, como nos habíamos reunido a posteriori de la cadena nacional y ya con el decreto de necesidad de urgencia en puerta, digamos, no vigente todavía hasta ese momento, pero sí ya anunciado, nos enteramos que había una sesión en el Consejo, en el Consejo local, en el Consejo municipal, nos pareció importante a este grupo que nos habíamos convocado en la plaza, ir a escuchar la voz de quienes nos representan también en el Consejo municipal, sobre todo teniendo en cuenta que es el lugar con el DNU avasallado por excelencia, al igual que le quieren robar entre comillas y al que lo quieren cancelar al Poder Legislativo, entonces nos parecía importante escuchar, porque además había habido otras iniciativas en ciudades como por ejemplo Rosario, de que el Consejo se pronunciara, nos parecía importante ir a escuchar la voz de nuestros legisladores locales, no pudimos escuchar la voz de todos, eso es un primer punto, si no solo de algunos, de las fuerzas políticas que presentaron la resolución para ser votada acerca de la inconstitucionalidad del decreto, y después la sensación con la que yo me quedo, Fernando, y que la compartí también con los compañeros que estamos conformando hoy este espacio de autoconvocados, si querés, que la voz y la representación que hoy todavía no tiene el pueblo en general envenado dentro del Consejo, empieza a estar en la calle, esa es la sensación, se ha trasladado, digo, porque nosotros sabemos después del resultado de la última elección cómo ha quedado conformado con toda la legalidad y la legitimidad que hoy tiene, y eso está clarísimo y es incuestionable, digo, no está para ponerlo a debatir ni nada, hay una conformación que es la que se resultó del último resultado de las elecciones, dicho esto, en esa conformación, yo siento que falta representación de muchos sectores del pueblo de Venado Tuerto, del pueblo en general, de la ciudad en general, de Benadense en general. Entonces, la sensación que me queda que esa voz y esa representación que no pudimos a través, y me incluyo ahí, porque vos sabés que yo fui parte también de la contienda electoral, y que no pudimos por ahí, por circunstancias que son para analizar en otro contexto, creo que gracias a la democracia, por eso hay que cuidarla, gracias a la libertad de expresión, gracias a la libertad de poder manifestarse, hoy empieza a gestarse algo por afuera del Consejo, pero que es mucho más representativo de la ciudad que lo que hay hoy en el Consejo Municipal. Interesante. Para pensarlo. O sea, sí, para pensarlo. Es lo que a mí me queda. Sí, es lo que te queda, digamos, y es válido, es válida la lógica. Digo, toda la política en sí tiene una lógica, y no hablo de la política partidaria, sino de la política como un hecho mucho más amplio. Tiene su lógica y esa lógica es válida. Y en este contexto, además, digo, nosotros no nos cansamos y yo en lo personal no me canso de decir que está en riesgo la democracia. Nosotros, bueno, si vos recordás que tuvimos la visita del padre Paco Elbeira, en la ciudad, ya hablábamos ahí en ese momento de lo que significaba y del peligro que significaba para la democracia los gobiernos de ultraderecha, decíamos en ese momento, como para poner un... Sí, sí, en general. Y hoy nos estamos dando cuenta que ya con el gobierno andando y con las decisiones que viene tomando, realmente está en peligro la democracia. Digo, la... independencia de los poderes es fundamental. Por eso vuelvo a lo que va a pasar en el poder legislativo y a lo que va a pasar en el poder judicial. Por eso era importante escuchar también el poder legislativo local que tenía para decir que de alguna manera si querés a través de los silencios uno también puede decir muchas cosas. Digo, la independencia de poderes es fundamental. Tengo la sensación y lo hemos hablado y lo hemos charlado y uno lo ha escuchado también en medios provinciales, nacionales, esta especie de reforma constitucional encubierta. Digo, tenemos todo. En la República Argentina todos los mecanismos para hacer todo, inclusive una reforma constitucional. Inclusive una reforma. El tema es vayamos por los caminos y vayamos por los caminos. Claro que lleva tiempo. Claro que lleva... Mira, te digo esto porque es muy simbólico y que tiene que ver también con la profesión cuando aparece esta cuestión de que yo te digo se trastocan un montón de... Digo, aparecer esta cosa de que uno se puede ir a divorciar. Hoy escuchaba también a la titular del registro civil. Digo, ¿qué está pasando con la gente que también empieza a decir che, entonces me puedo ir a divorciar? Digo, con todo lo que costó llegar a una ley de divorcio después que se incorpore al Código Civil. Todo lo que significa y todo el tema... Una lucha que comenzó en la década del 80, digo, ¿no? Que es hija de la democracia. Exactamente. Fue la primera ley emblema, digamos, si se quiere... Lo digo como un hecho puntual y a lo mejor más individual si se quiere y no que tiene que ver con cuestiones tan colectivas, pero porque me parece fundamental, digo, poner esto en discusión. Es la democracia. Tengo la sensación que el que está a favor del decreto de necesidad y urgencia está en contra de la democracia. Claramente. Bien. ¿Qué sentís cuando a partir de estas acciones y algún medio que lo publica por allí o los medios que lo publican o ustedes mismos a través de sus redes sociales reciben toda una catarata del típico garra la pala? Sí, sí, sí. ¿Qué sentís en esos momentos? Sí. No, yo la verdad que supongo que es parte también de una dinámica que tienen las redes sociales y parte de una expresión de gente que a lo mejor cree que está bien y que, digo, mi límite es cuando aparecen los insultos y cuando aparecen ya los agravios y las cuestiones personales los escraches digo que también ha habido un intento ahí de especie de escrache de gente que ha participado en una cosa y que se hace eso y porque no hace lo otro en parte creo que es dinámica de lo que sucede en las redes sociales también sucede digo nosotros nos reunimos en Plaza San Martín y a escucharnos a hablar a debatir determinadas cosas y también aparece por ahí algún insulto o alguna voz con este tipo de expresiones nada no le doy mayor relevancia que las que tienen si es por redes sociales y son comentarios que es fácil desde una computadora y medio anonimato si se quiere escribir cualquier cosa y decir cualquier cosa me parece que es momento de comprometerse desde otro lugar y poner el cuerpo y lo que cada uno siente que tiene a disposición y si lo que cada uno siente que tiene a disposición es una red social es válido también y el comentario por redes sociales si cree que es el aporte que está haciendo para un debate que sea sano democrático respetuoso es válido también entonces yo no soy de quejarme tanto de eso le doy la relevancia que tiene viste que uno a veces tiene la altura de los rivales que elige entonces tal cual bien hubo también en los últimos días es un comunicado donde gente de la agrupación había sufrido algún tipo de agresión ¿qué pasó por allí? mirá algunos han recurrido a la justicia como corresponde porque ha habido cuestiones que tienen que ver con la privacidad pero también creo que es parte de esta dinámica que quizá tenga que ver con buscar algún tipo de algo disciplinador decir che bueno si vas a salir a decir tal cosa después va a venir un scratch la verdad que ha sido para nosotros y obviamente han tenido los compañeros y compañeras la solidaridad en ese sentido se han habilitado las herramientas legales que hay de recurrir a la justicia de hacer un comunicado también y creo que bueno es parte de también estos climas que si querés hablábamos al comienzo sociales que a veces se generan donde bueno pareciera que es más fácil agarrársela con el par que ella ve yo voy sumando yo voy sumando lo que estamos hablando ¿no? y lo que es esto las voces que no suenan las voces que no se escuchan los escraches en las redes sociales los insultos en los lugares donde se reúnen si mal no tengo entendido incluso un pibe no sé 16, 17 años un diputado lo agregó verbalmente pero lo agregó no es que le pegó un sopapo para decirlo en criollo pero lo agravió de alguna manera verbalmente yo voy sumando todo eso y el panorama que se va abriendo es mucho más preocupante si a eso le sumamos que cuando se reúne la gente va la policía van los inspectores toman fotografías piden nombres piden explicaciones de qué se está haciendo cumplimentando con todo este tipo de protocolos y de cosas muy extrañas que me recuerdan a la época de la dictadura donde no había protocolos sino edictos de la policía federal que luego los aplicaban las policías provinciales me parece que cuando uno más mira o más eleva y entra a sumar estos hechos no es tan sencillo es realmente grave mira hay una intencionalidad claramente de políticas también que vienen del gobierno nacional digo nosotros ya conocimos lo que fue la gestión de la ministra Patricia Bullrich con el gobierno de Mauricio Macri con lo cual para nosotros por lo menos para mí nada me sorprende lamentablemente lo digo cuando hay una bajada de línea si se quiere o desde el gobierno nacional o del ejecutivo nacional se intenta ir por ese lado con protocolos que también son absolutamente ilegales e inconstitucionales me parece que lo que hay que activar digo teniendo en cuenta todos los que vos dijiste es bueno seguimos en democracia hay que defenderla más que nunca y tenemos otro tipo de resortes todavía hoy en la democracia en la independencia de poderes que todavía la conservamos como para preservarnos como para que estas cosas dejen de suceder y que si suceden se actúen en consecuencia y que si va a haber protocolos que tengan que ver con la seguridad cumplan con lo que dicen las leyes y la constitución nacional nadie está diciendo que no tiene que haber ni protocolo eso es decisión porque también hay un gobierno que es legítimo que lo eligió el 50 y pico por ciento de la gente eso esa legalidad y legitimidad que tiene de inicio no le da derecho a hacer cualquier cosa si le da derecho a gobernar con una determinada ideología si querés dentro de lo que nosotros tenemos hoy que es un estado de derecho que es algo que no dijimos también durante la charla y que a mí me parece absolutamente importante acostumbrados va por lo menos quienes tenemos el rol de comunicar el estado de derecho como la democracia como estilo de vida digo la democracia son cuestiones que están asumidas que están fuera de toda discusión en teoría hay que reforzarlas hay que cuidarlas hay que explicarlas qué significa que es un estado de derecho digo esta especie de educación si se quiere de lo que tenemos de nuestra forma de vida nosotros ya tenemos yo tengo una hija dos hijos nacidos en democracia digo entonces y que ni siquiera vivieron el 2001 si querés para poner cuestiones históricas bueno también tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad nosotros de qué se transmite de la historia que se cuenta de las experiencias que cada uno ha vivido en lo personal y cómo les transmite y que todo ha sido en esto digamos terminamos de celebrar los 40 años de democracia en la Argentina digo no es menor que nos pasen estas cosas por eso yo insisto mucho en que este tiempo es no de banderías políticas no de chicanas no de la cosa chiquita de a ver quién más o menos saca una ventaja porque hay o una reunión en la plaza o hay una sesión en el consejo o sucede alguna otra cuestión digo hoy de verdad creo que que hay que reforzar estos conceptos que hay que seguir reuniéndose si se decide que es en una plaza si se decide que es en una unidad básica en un comité radical en una biblioteca en un teatro digo lo de los artistas del otro día ha sido la verdad que una cosa hermosa que sucedió en la plaza con una energía muy linda con una convocatoria muy importante con mucha conciencia también de todo lo que estamos hablando con muchos jóvenes me parece que es fundamental también ahí el rol de nuestros pibes y pibas que también la democracia les debe algunas cuestiones digo entonces también hay que hay que llenarlos y empaparlos de democracia que no sea solo esta cuestión de ir y votar y nada más escuchando ayer el tío Mayer escuchándote hoy a vos me queda una sensación ya como para ir cerrando porque estamos ¿sabes cuánto hace que estamos hablando? 40 minutos se te pasaron rápidos señal de que estuviste cómoda señal de que estuviste cómoda decía ayer hablando con el tío y hablando con vos me queda esta sensación de que por allí nos hemos quedado con un paradigma de democracia propio de los 80 que es cuando la recuperamos y luego no fuimos capaces de hacer evolucionar ese paradigma digo el cinturón protector de ideas del paradigma y hoy hay una realidad tan distinta que al no haber mutado no haber tenido la movilidad esa movilidad que propone Thomas Kuhn en su teoría del paradigma al no haberlo dotado de eso lamentablemente es como que ese cinturón protector se rompió y el núcleo resultó averiado me parece me parece que es eso lo que nos está pasando en el fondo humildemente creo por lo que escucho de todos ustedes coincidimos todos en este punto de defensa de democracia y de también terminar de resolver demandas que son históricas como hacer una democracia dinámica digamos que sería dinámica que vaya evolucionando y acompañando cada una de las cosas que fueron sucediendo digo mira hay cuestiones muy también simbólicas y que tiene que ver con cuando digo estas cuentas pendientes también de cuestiones laborales hoy que surge esto con el tema de la CGT digo la informalidad del trabajo nosotros muchas veces desde cierto lugar decimos y que yo creo mucho que hay que defender los derechos laborales pero también hay que mirar un sector de informalidad que no tiene ningún tipo de derechos entonces también no tenemos que dejar de mirar esas cosas me pareciera que cuando uno vamos a defender los derechos laborales estamos todos de acuerdo sí pero también miremos que hay un sector de mucha informalidad que no tiene ningún derecho entonces digo también eso tiene que entrar en la discusión porque si no viste es como anti ojera y miro lo que más o menos me conviene y me sirve y me cierra mi discurso no basta de eso basta de lo que me cierra en el discurso a determinada fuerza política esa es la genuina claro creo que es la genuina discusión que los argentinos trataron de expresar de algún modo y lo hicieron a través de las urnas en las últimas elecciones creo que sí creo que pasa por ahí Janine me encantaría de hecho las puertas de casa están siempre abiertas para toda vez que necesiten difundir vengan a charlar siempre para todo el mundo igual obviamente así que te agradezco infinitamente que hayas venido infinitamente la agradecida soy yo por el espacio te robamos un montón de tiempo no por favor un placer muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima con nosotros nuestra invitada del día Janina Ferreira no tengo tiempo de decir más nada son las 16 56 vamos corte y venimos no 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 Gracias.